Olvido, dime. Pues saldo tenía. El domingo, ya te iré diciendo si podemos ir o no. Sí, me apaño bien. Ya sabes. Suerte tengo yo con vosotros. Oye, una cosa, ¿podríais pasar a por la niña? ¿Sí? ¿Os encargáis? Genial, venga, chao, adiós. Bueno, ¿qué? ¿Vas a abrir o no? ¿Qué vas a estar ahí todo el día? Venga, me has puesto un poco nervioso. ¿Nada más? Venga, ábreme. Seguro que sí. ¿A qué esperas? Es que si ya se me ha pasado. Venga, abre. ¿Qué piensas? ¿Está bien todo el día? Venga, perdóname. Que ya sabes que te quiero. Te quiero. ¿No piensas salir o qué? Que ya sabes que me pongo así, pero que se me pasa enseguida. Tu madre va a venir con la niña. Venga, abre. Venga, sal y hablamos. ¿Me abres o no? ¿Me abres o no? ¿Me abres o no? Oye, que llorando no avanzamos nada. Venga, ¿qué vas a tener aquí? ¿Tres horas otra vez? Oye, ¿qué haces tanto rato? ¿Que no puedo vivir sin ti? ¿Se te meto?